¡BENDICIONES! Y bueno, 3 nuevas armas Bueno, vamos a ir directamente a las noticias, ¿sabes? Dejémonos de intros Bueno pues, vamos allá Tenemos montones de noticias que nos hablan sobre Juegos de Guardianes Las recientes adiciones 3 nuevas armas para los ocasos Con versiones adepto para la próxima temporada También, por cierto, retirarán estas También nos explican al detalle Cómo funciona el nuevo sistema de transmog, ¿vale? De síntesis para cambiar nuestra armadura Personalizarla al máximo Cómo se obtendrán cada uno de estos materiales Cómo funcionará cada una de estas cosas Y bueno, muchísimo más O sea, demasiado Así que vamos a pasar por ello Y sí, nuevos exóticos gratis también para los de Twitch Prime Así que, comenzando con lo primero Vale, nos dicen Para la próxima temporada 14 Van a añadir 3 nuevas armas legendarias Para la rotación de ocasos ¿Vale? Igual que hemos tenido Palíndromo, Precio Sombrío y el Enjambre Habrán 3 nuevas Y estas que acabo de mencionar Palíndromo, Precio Sombrío y el Enjambre Serán retiradas durante toda la próxima temporada De hecho no, perdón Durante la primera mitad de la temporada ¿Vale? Así que tendréis que esperar bastante Para que regresen más adelante Como recompensas En... Otras semanas Donde... Donde aparezcan en ocasos Ya os iré informando De cada una de las que aparezcan Aún no han revelado Las 3 nuevas armas Pero sí, o sea Básicamente esta es la última semana En la que podéis obtener Palíndromo Antes de que comience La próxima temporada ¿Vale? La temporada que atroce al menos Durante la primera mitad de temporada No podremos obtener ninguna De estas 3 Ahora En adelante Por cierto Dicen que nos explicarán Cuáles son estas 3 nuevas Y cuándo regresarán las otras Y tal ¿Vale? Como no Os mantendré informados Ahora vamos directamente A la síntesis de armadura Y a la apariencia del guardián Esta va a cambiar mucho Ya que la próxima temporada Hada 1 Va a regresar a la torre Para ayudarnos A personalizar nuestra apariencia Esto por cierto Va a incluir una serie De nuevos materiales Y básicamente Un nuevo sistema completo Para poder obtener materiales Y transformarlos En los materiales Que necesitamos Para transformar nuestra armadura En fin Vamos allá Punto por punto Para empezar Necesitaremos obtener Synth Strand ¿Vale? Que es hilo de síntesis Por lo que creo que se traducirá ¿Vale? No está traducido al español Pero hilo de síntesis ¿Vale? Al derrotar enemigos Luego podremos gastar Este hilo de síntesis Comprándonos contratos Que nos permitirán Conseguir cordón de síntesis Luego podremos convertir Este cordón de síntesis En el loom De la torre ¿Vale? Es un telar en la torre Y lo convertiremos en Creo que es como tejido Básicamente Tejido sintético Entonces Esto Nos permitirá Desbloquear La apariencia De armadura De Forma legendaria O peor Estos serán A partir de entonces Ornamentos universales Básicamente Podrías aplicarlo A cualquier pieza De armadura Entonces Ese es el proceso Primero conseguir el hilo Para transformarlo En cordón A través de los contratos Para luego llevarlo al telar Y transformarlo En tejido Con el que Desbloquear Pues la pieza de armadura Que más te guste Y convertirla En un diseño Que aplicar A cualquier pieza armadura Que tenga mejores estados ¿Vale? Para que no tengas que estar Cambiándola cada 2x3 Entonces Nos dicen que Para empezar Los jugadores Empezaremos a obtener Este hilo de síntesis Derrotando enemigos En Destiny 2 Tras derrotar A 150 Ah perdón Tras conseguir 150 Materiales de estos De hilo de síntesis Podremos visitar A Hada 1 En la torre Para adquirir Los contratos Específicos De clase ¿Vale? Que nos recompensarán Con este cordón De síntesis Dicen que Cuando estaban Desarrollando Esta característica También estaban Pensando en Las distintas Actividades Y en Por ejemplo Que si la gente Quiere jugar Solamente Grisol Los fans de PvP Pues que puedan hacerlo Y a su vez Pues seguir Consiguiendo Estos materiales Entonces Para las distintas Actividades Empezando con Las de la vanguardia Nos permitirán Conseguir Estos materiales Al completar Asaltos De la lista De asaltos Utilizando subclases Específicas Y también Acumulando puntos En asaltos De ocaso En cuanto a Grisol Lo podremos hacer Al capturar zonas En partidas de control Y también Al completar partidas De Grisol Y derrotar oponentes Utilizando daños Específicos Como equipo En Gambito En Gambito Los podremos obtener Al enviar Bloqueadores Y también Al derrotar Al jefe Primaveral Al final Además También De los enemigos De alto valor En Gambito En cuanto a las destinaciones Los podremos obtener Derrotando pesadillas O en cualquier destinación En las cazas de pesadillas También Nos permitirán Obtenerlas Al derrotar jefes Mientras defendemos El pozo ciego En la ciudad Onérica Y finalmente En cuanto a incursiones Y mazmorras Los podremos obtener Al completar Cualquier encuentro final De una incursión O una mazmorra Y también Generando orbes De poder En incursiones Y mazmorras Así que Ahí está Vale Esas distintas Categorías Nos permitirán Obtener Los distintos Materiales Vale Y también Contarán Con sus contratos Así que Si os interesa Solamente Crisol Como os digo Podréis dedicaros Solamente a Crisol Y completar sus contratos Ahora De fondo en pantalla Estáis viendo El sistema Vale Básicamente Para empezar Tenemos nuestra armadura Principal Tenemos el shader Que le hemos aplicado Para que se vea Todo claro Y también Tenemos El diseño Vale Es decir Si le quieres aplicar diseño Esto ya lo mencioné O sea Comparándolo con otras Imágenes El otro día Y básicamente Es súper sencillo Súper intuitivo En cuanto a Cuántas podremos obtener Nos dicen Que podremos tener Hasta 10 Tejidos De De síntesis Por clase Por temporada Excepto En temporada Del clasificado La próxima temporada Nos dicen Porque para celebrar Para celebrar La introducción De la armadura De síntesis En la próxima temporada 14 Los jugadores Podremos obtener 10 Tejidos sintéticos Adicionales Por clase Durante la experiencia Introductoria En total Durante esa Temporada Temporada 14 Podremos obtener Hasta 20 Tejidos sintéticos Por clase Lo que vienen a ser Unos 60 Vale Y cada uno de esos Se pueden convertir Para O sea Se pueden usar Para convertir Sets completos En ornamento Vale O 20 En Específico En ítems Específicos Vale Entonces como un ejemplo Para los cazadores Nos dicen que eso Nos permitirá desbloquear Las piezas Cuatro piezas De armadura Además de 16 Capas Individuales O cambiar Dependiendo De la que os apetezca Entonces De fondo en pantalla Podéis ver Como algunos Están bloqueados Vale Entonces con ese material Podremos desbloquearlo Y básicamente Aplicar cualquiera De estos cascos Como diseño Universal A este casco De aquí En fin Ya veremos como funciona Más a detalle Cuando lo podamos probar Pero la verdad Se ve todo muy bien preparado Y bastante definitivo No parece tener ningún problema Ya veremos Seguramente algún bug aparece Pero se ve bastante genial Este nuevo sistema Este vídeo está patrocinado Por Blazing Boost Y si aún no lo conocéis Son los mejores En ayudas de Destiny Como veis Tienen una puntuación De más de 12.000 Reviews positivas 5 de 5 Vale Y os pueden ayudar Con todo Desde subir de nivel A las pruebas de Osiris Incursiones O casos Gran maestro Hay paquetes de descuento Por cierto Y bueno De todo Vale Así que si es algo Que os interesa Ya sea porque no tenéis Tiempo para hacerlo Por vosotros mismos Porque queréis algo Con muchas ganas Y tenéis más ganas De usarlo Que conseguirlo Pues esto es lo que más Os puedo recomendar Vale Y de hecho Tendréis un link Abajo en la descripción Con un descuento En las pruebas de Osiris O en la incursión Lo que más te interese Entonces Como nota Obviamente Los Los ornamentos universales No se pueden aplicar A exóticos Solamente A armadura legendaria Vale Por otra parte Nos dicen Que regresarán Varios sets de ornamentos De año 1 Y vais a estar muy contentos Con esto Porque Se tratan De los sets De ornamentos De la vanguardia Crisol Estandarte de hierro Rallys de facciones Es decir Guerra de facciones Es decir Asamblea de facciones Le pusieron muchos nombres Pero ahí Ahí vuelven esos ornamentos De los que hablé El otro día en un vídeo Y también Los de las incursiones Prestigio Los cuales Se echaban de menos Además De los que más En mi opinión Que son los de Las pruebas de los 9 Sería genial También que Regresaran los shaders De las pruebas de los 9 En mi opinión Porque muchos Me preguntáis Cuál es el que llevo Y es uno de ellos Es uno de las pruebas De los 9 Honores de los 9 Que es totalmente blanco Y es la verdad De mis favoritos Ya lo habéis visto Ahora En cuanto a estos ornamentos Los de Crisol Solo se podrán Aplicar a Crisol Por ejemplo Los de las pruebas De los 9 Solo se podrán Aplicar a armaduras De Crisol Y bueno Eso es solo un ejemplo Para que os hagáis una idea Los ornamentos De solsticio 2018 2019 También regresan Hablo de los de solsticio De héroes Y luego pasando A otro tema En cuanto a Eververso Eververso también Venderá estos materiales Para convertir Cualquier pieza de armadura En ornamentos Vale Estos tejidos de síntesis Entonces Uno de estos Los podemos comprar Por 300 de plata Que viene a ser como 3 euros 3 dólares Y 5 de estos Los podemos comprar Por 1000 Vale Con lo que te ahorrarías Un poquillo de plata Entonces Como se pueden obtener En el juego Yo no lo veo problema Ya veremos Que tan complicados Obtenerlos No parece muy difícil Por lo que nos han dado A entender antes Así que Espero que no sea muy complicado Y que no tengamos Más problemas Con Eververso Pero ahí está Esa otra forma De obtenerlos Si es que os interesa Ahora hablando De los shaders Os recuerdo Que el 11 de mayo Ya no Bueno Básicamente desaparecerán Todos vuestros shaders En inventarios Así que Borrarlos todos Antes del 11 de mayo Ya contarán Con todos los shaders Que tenéis en colecciones Vale Y esos ya quedarán Desbloqueados Permanentemente Ahora podremos Aplicarlos A cambio de 500 de lumen A cada una de las piezas De armadura O 2500 de lumen Total Al set completo Vale Es decir Habrá un botón Para poder aplicar Todo el shader A todo el set Al mismo tiempo Lo cual Es perfecto Vale Ya tenía que estar A los juegos De hace tiempo Es como que por fin Van haciendo el Destiny 2 Que ya tenían que haber Hecho hace unos años Pero ahí Está genial Entonces También nos dirán Que se podrán Seguir obteniendo En distintas actividades Se podrán comprar Con polvo O plata En Eververso Y también Actualizarán Estos Vale El coste Será de 40 de polvo Brillante O sea Pasa de 40 De polvo brillante A 300 De polvo brillante O sea No sé que shaders Van a meter Para que merezcan Tanto la pena Pero Luego Una vez Los obtengas Claro pues Se quedarán De forma permanente En ese caso Si que veo Como un poco Más notable O sea Normal Que suban el precio Porque se desbloqueará Permanentemente Pero bueno Ahí está eso Y sí O sea Esto es más o menos El sistema Vale Bueno de hecho Este es el sistema Me gustaría hacer un vídeo Más detallado Pues una vez empiece La temporada 14 Y lo veréis Lógicamente Explicando bien Bien Cómo funciona Todo este sistema Que bueno Se puede explicar En 3 minutos sencillos Si lo tienes En el juego Pero aquí nos están Explicando todos los detalles Y bueno Aquí finalmente Os muestro Los exóticos Y Sparro Legendary Que podéis obtener Gratuitamente Si os hacéis Miembros de Twitch Prime Para hacerlo gratuitamente Tenéis que haceros Miembros el primer mes Que es gratis Y claro Cancelar la suscripción Antes de que termine el mes Para que nos lo cobren De ese modo Podéis obtener Todo esto gratis Y bueno Si os interesa O si ya tenéis Twitch Prime Pues ya lo podéis obtener Que lo sepáis Y aquí los tenéis Están bastante guapos Y bueno Con eso terminamos Habrán muchas más noticias En adelante Como no Que os comentaré En cuanto estén disponibles Pero por ahora Eso es lo más importante Os recuerdo Que chequéis El resto de vídeos Que os he subido recientemente Porque Youtube No hace nada compartiendo Vosotros sí Habéis sido unos cracks La verdad Se han notado un montón Y bueno Pronto más Así que atentos a ello Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós